y ahora y este así muy bien y este así muy bien y este así y así y así y este así y ahora sí y este así así y este así muy bien y ahora así así ¿esto es bajo? muy bien y ahora y ahora así y así muy bien y así muy bien y ahora así y ahora así así y ahora como un rockero ¿estás? y ahora las dos y ahora y ahora todos los más nos quedan bueno estamos terminando listo listo yo creo cinco lo lograste listo listo